Hey prokis mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal y bien tenemos la misión usa un gesto en la cabeza gigante de la líder del equipo cariñoso durante 5 segundos y bien nos encontramos aquí en la ubicación de cavernades control justamente aquí en la parte de aquí adentro donde está pues este oso gigante pues aquí usamos cualquier gesto durante 5 segundos y ya nos estaría contando y completando esta misión como están viendo ya completamos la misión y esto sería todo amigos espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y deja activar la campanita de notificación y bueno nos estamos viendo en otro vídeo adiós